Música Vámonos a bailar, esto se la vamos a ir cara especial a aquellos caballeros que sin duda alguna se enamoran de aquella mujer que ante todo sabe como es pero dice que él le quiere dar su corazón entero, completo, nada de medias Eso para todas las mariposas traicioneras, escúchalo Va por el lejos amor, 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 amor Dice, dice, sabroso Va a empezar la banda de alcaldía de la Gustavo Amadelo Ahí arriba Bajo 116 a Hernando Osorio Ya presentes para el papirrim Hoy con la rumba y la guerra Esto se llama mariposa Para la famosa Magui Y con el plus Escucha la letra Eres como una mariposa Dice, si te pones de vos Dada la doble es el bomocas Mariposa Y con el garfio 97 Y su móvil Venezuela 100% la potencia Sonrivena Van para el esopio pequeño chaparro El pleno calipa está Chinarín Van para el chiqui baby Y todos se bailaron Y con el suelo En su noche ni más ni menos Sonriveno 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 Mariposa Traicionera Todo se lo llevan Vamos para el récord Y los papones sacares Allá en el sur de Puebla Vamos para el regreso Vamos para Pudas de la Libertad Vamos a su hija Alibano Mar Vamos a su hija Mi carnal es yo, que no soy mi carnal es Marín Y todas mis mudas De la libertad Alba la ruta Van a besar la gente del sonido De rastro Huele la dolor Todos los chicos revelan su San Martín de Ex-Belujas Puebla Vete de flor en flor Ya, ya, ya Va para mi carnal el famoso Cristian Y te van a ir en Guanajuato Allá llegamos por primera vez en el mes de octubre De Guanajuato Y su nido de arrupa El gloso colombiano Allá nos vemos Dice Va para Son a manos del son Caray Va para la Tortuga Manila ¡Colejos! ¡Caida! ¡Y la hermosísima Jares! ¡Uy! En su noche con el Llama Mago Dice Mujer Mañana lo vemos Allá en San Nicolás de los Ranchos El sonido Garfio 97 Y Tiscomobi Venezuela Mi resto de los Me está apagando ¡Ahí! Va para el don y la doña Héctor y mi carnal Me está apagando Va para el diablo y carpintero se le libera ¡Va para el diablo y carpintero se le libera! ¡Va para el diablo y carpintero se le libera! Mariposa traicionera, tú que se lo llevas en tu mariposa Mariposa no regreso, traicionera Ay, mi mariposa de amor, mi mariposa de amor que no regreso Mariposa no regreso, traicionera, tú que se lo llevas en tu mariposa Mariposa no regreso, traicionera, tú que se lo llevas en tu mariposa Mariposa no regreso, traicionera, tú que se lo llevas en tu mariposa Mariposa no regreso, traicionera, tú que se lo llevas en tu mariposa Mariposa no regreso, traicionera, tú que se lo llevas en tu mariposa Mariposa no regreso, traicionera, tú que se lo llevas en tu mariposa Y la famosa tremenda Porquería en la era El sonido Johnson Báilale Maggie Báilale Sabroso Ya la mano se da una rela La organización Con Lucas y Chicos Plus Vamos a famosositos Giovanni Vamos al base Tully Dani Quique Luqui Va para el marco y el famoso Gus Presente con la rumba Adiós Se fue Se fue Se acabó Se fue